Viva Chile, viva México Vámonos Y Puebla también Los Pipopes A los Pipopes Un saludo a todos los Pipopes No entiendo por qué tocan el Clash of cada 5 segundos Pero bueno, a lo mejor es una costumbre de aquí No lo sé Es un grupo llamado Rombay Está sonando mucho en Chile La verdad es la pura fiesta Se los recomiendo Un saludo a todas las mujeres que nos están viendo Saludos, saludos